Y vemos como que Kaido no está muy de acuerdo con el estúpido Orochi, creo que literalmente en el episodio Kaido decía algo así como ¿Qué hace este estúpido? O algo así, o sea, Kaido diciendo ¿Qué hace este estúpido Orochi? Parece ser que Kaido no está muy de acuerdo con las palabras de Orochi, está pensando que Orochi ha perdido la cabeza Y eso, y parece que no está muy de acuerdo con él Bueno, Orochi estaba ahí, que no es comandante ni es nada, Orochi se le va la cabeza Está un poco loco con lo de la profecía de los 20 años y todo eso, así que Orochi se le va la cabeza, está loco Pero vemos a Kaido llegar súper imponente, esto es un Yonko de verdad, da una imagen mucho más de Yonko Muy buenas nakamas, ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo la review del episodio de One Piece 994 El episodio del anime, claramente, y ya sabéis que en estos análisis, en estas reviews, en estos datos, curiosidades y todo eso Yo no hago spoilers, lo digo siempre, ya lo sé, soy pesadísimo, pero yo no hago spoilers, aunque sea lector del manga y vaya al día De hecho intento traeros siempre curiosidades de estos episodios y centrarme en lo que fueron las teorías en ese momento que aparecieron en el manga Cuando ocurrió esto que estáis viendo en el anime ahora Pues os traigo las teorías, o lo que se decía, hace un año cuando ocurrió en el manga, lo que veis ahora en el anime Deja tu like, a ver si llegamos en este vídeo a por lo menos 850 likes Y demostramos el amor que sentimos por estas reviews de One Piece y demostráis que queréis más Y antes de comenzar, un saludo para Phantom Hunter, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo Y si quieres ser tu primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita, así llegarás el primero, comentarás y te saludaré en mi próximo vídeo Y poco más antes de empezar nakamas con este episodio que ha estado bastante interesante, así que comencemos Punto número 1 nakamas, lo primero que veríamos al empezar el episodio sería Big Mom Para muchos esto será bueno, para otros muchos que la odian pues será malo Pero aquí estaría Big Mom con una escena bastante graciosa Ya sabemos que en el episodio anterior, en el 993, llegaba al salón de actos cuando Kaido la estaba llamando justo Aparecía justo ahí convenientemente, junto a Nami, a Carrot, a Shinobu y también a Zeus Que también veríamos al pobre Zeus en esta ocasión, siendo maltratado por Big Mom Pero también es normal, porque se rebeló un poco contra ella a cambio de comida Aunque esa actitud es bastante de Big Mom, pero bueno, la utilizó contra ella y bueno, la traicionó, ¿no? Vemos como Kaido le echa un poco la peta a Big Mom, en plan de oye, que llegas tarde, pero tampoco le puedo decir mucho A ver, es un Yonko discutiendo con otro Yonko, no hay uno que esté por encima del otro en esta alianza Realmente, aunque estén en la casa de Kaido, eso da igual El caso de Nakamas es que tendríamos lo más importante y relevante del episodio, al menos para mí Vosotros me dejaréis en comentarios lo que creéis que ha sido lo más importante del episodio Para mí fue esto, nada más empezar el episodio Y es que los dos, tanto Kaido como Big Mom, con sus alianzas van a por el One Piece Me sorprendió la forma de anunciar esto Nakamas nada más empezar el episodio En el manga fue bastante diferente, si no me equivoco Creo que sería una cosa de estas que te lo dicen al acabar el capítulo Para que te quedes flipando, para que te quedes con ganas de ver el siguiente Creo recordar que fue así, no estoy seguro Pero aquí no, aquí nada más empezar el episodio del anime Vamos con lo más importante que es esto Que los dos Yonkos que se han aliado, Kaido y Big Mom, van a por el One Piece Y esto definitivamente es una locura Nakamas O sea, sabíamos que se habían aliado estos dos Que son dos Yonkos muy poderosos Y los Yonkos ya son palabras mayores Y creo que en ningún momento se ha visto una alianza entre dos Yonkos de esta manera Vale que Sanks y Shirohige podían llevarse algo bien Aunque parecía que no Pero en la vida se habrían aliado para hacer algo así como buscar el One Piece Y estamos viendo que los dos Yonkos malos, entre comillas Bueno, Kurohige también es malo El único que queda de los buenos, entre comillas, sería Sanks Se están aliando para buscar el One Piece directamente O sea, dos de los personajes más poderosos de la serie Se están uniendo para intentar lograr el objetivo del protagonista Le estarían robando el sueño a Luffy de ser el rey de los piratas De encontrar el One Piece Así que vamos Esto es una cosa muy muy relevante a Nakamas Y a ver qué pasa con esto en un futuro Creo que esto quiere decir que Luffy tiene que pararle los pies en Wano sí o sí Esto no es como un arco cualquiera en el que Luffy puede escapar O Luffy puede no llevarse la victoria y salir de ahí de cualquier manera Que aún así siempre debemos llevarse la victoria Cualquiera pensaría que por ejemplo en Alabasta Luffy tendría que vencer sí o sí al Shichibukai Por difícil que fuese Porque en ese momento nunca había vencido un Shichibukai Y tenía que vencer sí o sí Aunque fuera un pirata de otro nivel Para poder salvar al pueblo de Alabasta Contra Rosa pasaba igual Luffy en cuarta marcha casi no pudo vencer al Flamingo Le costó bastante Pero tenía que vencer sí o sí Por el Torikago Y también por la situación del país En Whole Cake Luffy se estaba enfrentando a alguien mucho 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 más poderoso que él Que era un Yonko Era Big Mom Casi no podía vencer ni a Katakuri Que era el comandante de esta Y Luffy ahí pudo escapar Con mucha suerte Con el Tamatebaku y todo eso Pero pudo escapar Pero en esta situación Nakamas es completamente diferente Luffy está en una isla Estamos en un arco de One Piece En el que Luffy tiene delante a dos Yonkos Y tiene que derrotarlo sí o sí Al menos a uno de ellos Supongamos que ha caído Porque es su territorio Y es el que tiene ese problema político Y de estar ahí conquistando Wano y todo eso Dirigiéndolo y tal Con las armas Con Orochi Así que Luffy no puede salir de esta isla sin derrotar a Kaido O echarle de alguna manera de la isla Vamos Que lo veo bastante complicado Por lo que que los dos antagonistas en este arco Big Mom y Kaido Vayan a por el One Piece Al igual que Luffy Quiere decir que se cierra mucho más el círculo Que Luffy tiene que hacer algo aquí sí o sí Y si en el anterior arco Luffy no pudo casi derrotar a Katakuri Que era el comandante de un Yonko Y Cracker también le dio problemas Hay que recordarlo Que también es comandante de Yonko Y también le dio problemas En este arco tenemos que ver como Luffy de repente Sube el escalafón de nivel Se vuelve mucho más poderoso Y tiene que derrotar a un Yonko Casi se ve hasta forzado Pero es que ya no hay vuelta atrás O sea ya vimos Que había un arco de preparación Entre comillas De enfrentarse a un Yonko Que fue el de Whole Cake Con Big Mom Y en este ya estamos en Wano Con vamos Con la soga hasta el cuello Luffy tiene que vencer a un Yonko Sí o sí en esta ocasión Luego ya dependerá de cada uno Verlo más forzado Menos forzado Ver que Luffy se ha hecho mucho más fuerte En poco tiempo O que Luffy ha mejorado Con alguna técnica Para poder derrotar a Kaido Pero bueno A estas alturas de One Piece Yo pienso que Luffy debe hacerlo Y esto se complica cada vez más Bastante por las ramas Cuando Kaido y Big Mom Estaban diciendo que sí Que van a por el One Piece Luffy decía que no Obviamente que es él El que va a ir a por el One Piece Que él va a ser el rey de los piratas Pero aquí no acaba la cosa Porque Kaido y Big Mom Bueno más bien Kaido Que es el que está dando el discurso También menciona las armas ancestrales Y dice que con esas armas ancestrales Que mientras Niko Robin Le iba contando a Jimmy Cuáles eran Poseidón Urano Y Plutón Pues Kaido decía Que gracias a esas armas ancestrales Conseguiría el mundo de violencia Que él desea Por lo que podemos entender Que al menos él O él y Big Mom Están buscando el One Piece Piensan que el One Piece Le puede dar la localización De las armas ancestrales Y que con ellas Podrían generar un gran mundo de violencia Que fuera un gran mundo pirata De eso De violencia De caos y todo eso Que parece ser lo que quiere Kaido Si lo recordáis Cuando Doflamingo fue derrotado Veíamos a Kaido llorando Diciendo que él quiere traer ya una gran guerra Que Doflamingo le ayuda a traerla cuanto antes Que es lo que él quiere Así que si parece que el sueño de Kaido Está más orientado Ahora mismo a conseguir el One Piece Sería su objetivo Pero su sueño Más bien Aparte de querer morir Es conseguir un gran mundo de violencia Y de caos Y Nakama Seguiríamos hablando del discurso de Kaido Pero esto cogería otro tono Así que punto número 2 Kaido da a elegir a los subordinados de Orochi Kaido de repente les dice a los subordinados de Orochi Solo se dirige a ellos No a su tripulación Que les va a reelegir entre dos opciones Y expresa su deseo Kaido De convertir Wano En un paraíso de piratas Es decir que Orochi Perdería toda la relevancia Que tiene aquí en este país Él pasaría de ser el villano principal Junto a Kaido Que ya ves tú Kaido no necesita para nada a Orochi Vamos Relegar a Orochi de su puesto Y relegar a Orochi para nada Porque Kaido dice que esto va a ser todo de piratas Wano Que quieren poner a toda la gente En la capital de la flor A todos los habitantes de Wano A trabajar A fabricar armas Y eso que Wano no sería como una civilización Por así decirlo Serían simplemente Trabajadores de Kaido Todos Todos los que vivan en Wano Serían trabajadores Que fabricarían armas para él Para su organización Junto a Big Mom Y para lograr sus objetivos Y claro Orochi Pues no Orochi le empieza a agretar a Kaido Que ni de coña Que él es el jefe de ahí Que no se olvide que hacen las cosas juntos Que Kaido pudo fabricar armas también gracias a él Pero Nakamas por mucho que se esté quejando Orochi Realmente Kaido no lo necesita para nada O sea a estas alturas Después de 20 años Tú te piensas que Kaido te necesita para algo Orochi Aunque Orochi sigue reclamando Que la capital de la flor El ser un shogun y todo eso Vamos el ser el shogun de Wano Le pertenecen a él por ser Kurozumi Por ser un clan que tanto tiempo ha sufrido Sin ninguna razón Y hay que recordar que sí Que el pasado Orochi pues fue duro Y él no se merecía todos esos ataques Y toda esa violencia contra su persona Simplemente por su apellido Cuando él no había hecho nada malo Pero sí que es verdad Que se ha transformado en un personaje muy asqueroso Y Nakamas punto número 3 Yo lo llevo avisando bastante tiempo Yo lo llevo avisando bastante tiempo Nakamas Espero que lo toméis a bien Y os haga gracia estos mensajes ocultos Os lo dejaré por aquí ahora mismo Y vemos como que Kaido no está muy de acuerdo Con el estúpido Orochi Creo que literalmente en el episodio Kaido decía algo así como ¿Qué hace este estúpido? O algo así O sea Kaido diciendo ¿Qué hace este estúpido Orochi? Parece ser que Kaido no está muy de acuerdo Con las palabras de Orochi Está pensando que Orochi ha perdido la cabeza Y eso y parece que no está muy de acuerdo con él Bueno Orochi estaba ahí Que no es comandante ni es nada Orochi se le va a la cabeza Está un poco loco con lo de la profecía De los 20 años y todo eso Así que Orochi se le va a la cabeza Está loco Pero vemos a Kaido llegar súper imponente Esto es un Yonko de verdad Da una imagen mucho más de Yonko Y si Nakamas Tal y como he ido avisando estos últimos días Estas últimas semanas Con las reviews de One Piece Espero que no siente mal esto Simplemente es una gracia ¿Vale? Orochi estaba perdiendo la cabeza Y aquí vemos que Orochi En el punto número 3 Orochi pierde la cabeza completamente Vemos que en realidad No era una tarta Y que todos flipan Tanto los subordinados de Kaido Como los subordinados de Orochi Como los que están infiltrados de De Heogoro, de la flor Robin, Jinbe Todo flipando por lo que Kaido ha hecho Y Kaido se ha cargado completamente A Orochi Vamos, le ha cortado la cabeza Tal y como digo Kaido de alguna forma Nos ha hecho un favor Porque Orochi era de los personajes Más odiados Pero vamos Sin lugar a dudas De One Piece ahora mismo Puede entrar en el top De los más odiados De vamos De toda la serie Pero ahora mismo Yo creo que sí que era el más odiado Si seguís mis reviews Pues sabréis que cada semana Hacía algo que lo odiábamos más Bueno, no en todas Porque no es tan relevante Pero vamos Que según ha ido avanzando la historia Decíamos que Orochi era más odiado Más odiado Más odiado Así que bueno Kaido nos ha quitado este personaje encima Por lo menos Y Nakama es que vamos a decir O sea Kaido no lo necesitaba para nada Es un yonko No necesita a Orochi para nada Así que ahora mismo Kaido es como si fuera también El shogun de Wano Vamos Es el que manda en este país Aunque el país no tenga líder político Ni militar Ese puesto está vacío Aunque debería ocuparlo Momo Pues el que manda ahora mismo Es Kaido En todo Wano Y nada Que a Momo le veríamos Pues cagadísimo de miedo Porque frente a sus ojos Cuando parecía que Kaido Lo iba a matar a él Se ha cargado a Orochi Le ha cortado la cabeza Así que Momo Pero cagado de miedo Vamos Al máximo Y llegaremos al punto número 4 Nakamas Después de que Luffy y Yamato Vieran todo esto Y vieran lo de Orochi Y que Kaido Anuncie una cosa muy importante Luffy y Yamato Tendrían que salir corriendo al escenario Luffy queriendo salvar a Momo Y bueno Yamato también quiere salvar a Momo Pero tenían que ir ahí cuanto antes Porque vamos Después de que Kaido y Big Mom Dijeran la barbaridad De ir a por el One Piece Luffy ya estaba recaliente Después de lo Orochi Y todo eso Estaban más preocupados por Momo Que nunca Así que tanto Luffy como Yamato Fueron corriendo para allá Están yendo al escenario Para ir a enfrentar a Kaido Punto número 5 Nakamas Las transiciones Ya lo sabéis El mejor momento del mundo Para suscribirte Si aún no lo has hecho Para dejar un buen like en el vídeo Si te gustan este tipo de vídeos Y para poner en los comentarios F por las transiciones Porque ya no tenemos transiciones Que vayan cambiando por los episodios Punto número 6 Nakamas Una escena O varias escenas Que para mi gusto Duraron demasiado Se estiraron demasiado en el episodio Tal y como digo Lo más relevante del episodio Fue el principio Fue el punto 1 de este vídeo Y creo que todo lo demás Pues está bien obviamente Pero para mi gusto Se le dedicó demasiado tiempo A este punto número 6 A lo que sería mi punto número 6 Que es Kiku vs Kanjuro Vemos como Kanjuro Utiliza varias técnicas Como hacer clones de tinta Cuando Kiku no yo Los había cortado ya Pero en realidad eran eso Clones de tinta simplemente Como si esto fuera Naruto Vemos que Kanjuro dice Que tiene cierta ventaja Porque conoce las habilidades De Kiku Y sus técnicas Y al contrario no es así Kiku no sabe como pelea Kanjuro En realidad Por lo que tiene cierta ventaja De nuevo Kanjuro Intenta engañarla Otra vez Intentando conmoverla Que si Que yo quiera Momo Que se nos ha ido la cabeza Que no soy tan malo Que estaba actuando Pero no soy tan malo Que yo quería mucho a Oden Que me lo he pasado muy bien Con vosotros Lo típico que sabíamos Que iba a hacer Y dice que bueno Que también cree Momonosuke-sama Pero hace dos minutos Le había dado una paliza Que casi lo mata Pero bueno A ver quién se cree eso Y nada Nakamas Comentar que muchos Me habéis dejado en comentarios Bueno ya sabéis que siempre Os leo a todos Por lo que creo que es importante Que dejéis vuestra opinión De todos los vídeos Y lo que vamos comentando En los comentarios Y como siempre os leo Algunos me habéis dejado Que pensáis que Kanjuro Es un gran villano Seguramente hago una encuesta Sobre esto en el canal Así que estar bastante atentos Al canal Echar un ojo por ahí Activar la campanita Preguntándose a vosotros Si creéis que Kanjuro Es un gran villano Y Nakamas Yo ya he dicho Que en varios episodios Que sí Que Kanjuro me aburre bastante Que no soporto Que ocupe tanto tiempo En los episodios Y todo eso Pero he de decir que bueno Que esto no es una cosa De One Piece Que esté mal hecha Bueno y que esté bien O mal hecha la trama No tiene nada que ver Con el personaje Con Kanjuro Con que él mole No mole O haga las cosas bien o mal Quiero decir Esto le decidió Oda Oda ha decidido Que Kanjuro fuera un traidor Y todo eso Y en ese sentido A mí eso sí me gusta Y sí que afecta la imagen Que tiene el personaje Kanjuro Así que bueno Yo creo que sí Que Kanjuro puede ser Un gran villano Porque mira Les ha engañado a todos Durante mucho tiempo Creo que está bien pensado Tampoco es ninguna locura Y durante mucho tiempo Ha causado que todos Los fans de One Piece Estuvieran pensando En quién de todos Sería el traidor Y todo eso Se han hecho teorías Ha generado interés Así que bueno Para mí Kanjuro No es que me caiga Demasiado bien ahora Y me aburre bastante Pero la trama que va con él Todo lo que ha hecho Y todo eso Sí que me parece Que son buenas Y sí que creo Que es un buen villano Pero bueno Ahora acá más cambiando de tema Eso lo dejaré para la encuesta En el canal Kiku seguía peleando con él Al final lo derrota Y luego veríamos Qué pasa con él En el siguiente punto Porque el punto número 7 Nakamas Por fin se reúnen Todos los vainas rojas Bueno los que quedan claramente Kanjuro no va a estar obviamente Porque le veíamos Tirado en el suelo con sangre Por lo que Kiku Como que lo había asesinado Y Kanjuro quedaba Ahí muerto en la nieve Y veíamos como todos Se reunían Kinemon se daba la mano Con Izo En una escena Que es igual a la del manga Pero completamente igual Mientras los vainas rojas Se reunían En esa entrada trasera De Onigashima Para ir a atacar a Kaido Para acabar con él Sin Orochi Pues eso Mientras se iban reuniendo Aparecían flashback de Oden Que quedaron súper bonitos Nakamas Pusieron una canción Que no suele sonar mucho En One Piece Pero que está bastante guapa Ahora mismo no recuerdo cuál es Pero vamos Que quedó todo súper épico Nakamas Todos los vainas rojas Actuales juntos Izo y Kinemon Dándose la mano Y todos Que van a ir a por Kaido Dentro de poco Y bueno Nakamas Llegaríamos al punto número 8 Y es que Kaido Repite lo de los subordinados De Orochi Y les da a elegir Que le sigan a él Y dejen de ser Samurais O lo que sean Habitantes de Wano Y se transformen en piratas O que se enfrenten a él De una vez por todas Y que mueran Vamos Kaido nos cuenta más Sobre su plan Nuevo Onigashima Y dice que su plan es Reubicar Onigashima Esta calavera gigante Esta isla gigante Y tal La que conocemos Reubicarla En la capital de la flor Lo que se convertiría En Nuevo Onigashima Así que el proyecto Nuevo Onigashima Que comentaba En el episodio anterior Que ya ves tú No ha pasado nada de tiempo Ha pasado una semana Entre un episodio y otro Pues al final Ya se ha desvelado Nakamas El proyecto Nuevo Onigashima Llevar Onigashima A la capital de la flor Y reubicarla allí Y ese sería Pues su centro de operaciones Desde donde Kaido Controlaría todo Lo de las fábricas de armas Y como hemos comentado En el primer punto Transformar Wano En un país Que solo fabrique armas En un caos Y en su paraíso de piratería Como para poder controlar Luego todo el mundo Fuera de ahí Gracias a buscar el One Piece Con Big Mom Por cierto Nakamas Ya que comentaba Que de un episodio a otro Se ha dicho lo de Nuevo Onigashima También comentar Que la semana que viene No hay episodio de One Piece Por lo que no podría hacer review Puede que traiga otra cosa al canal En el lugar del vídeo De la review Pero bueno Depende si me da tiempo o no Nakamas Y por cierto Los que leáis el manga Que sepáis que tampoco hay manga La semana que viene Descansan las dos cosas Tanto el anime como el manga Y también tenemos que Kaido Haría un importante anuncio Después de lo de buscar el One Piece De las armas ancestrales Que todo esto es muy relevante Que un Junko hable de estas cosas Lo más impresionante del episodio Sin duda Pero también comentaría Mientras Luffy y Yamato Van corriendo hacia el escenario Kaido comentaría A los subordinados de Orochi Y a todos los que estaban ahí Escuchando Que Yamato Sería el nuevo Shogun Así es Mientras Luffy va corriendo con Yamato Tan amigos Ojalá sea Mogigwara y todo eso Yamato escucha como su padre dice Que va a ser el Shogun de Wano Cuando ella no lo quiere para nada Ella quiere ser Oden Y quiere ser como Oden Y su sueño es ese Ser como Oden Ser Shogun de Wano Pues bueno Es algo que Oden debería haber sido Pero que ella no quiere Ella querría que sea Momo en todo caso Así que Yamato Se enfada bastante con su padre Pone cara de que le va a golpear a su padre En cuanto le vea Así que bueno Nakamas El episodio acabaría con esto Con Luffy y Yamato Corriendo hacia el escenario Para ir enfrentar a Kaido Para que se calle ya de una vez Y deje de dar anuncios tan importantes Y nada Nakamas Espero que el episodio os haya encantado Espero que la review también Así que por favor Dejar un buen like en el vídeo Si así ha sido Si habéis llegado hasta aquí Y os he entretenido Dejarme vuestra opinión en comentarios Nakamas Porque siempre os leo Y nada que por aquí a la derecha Os voy a dejar otro vídeo Que creo que os puede interesar bastante Además dejaros por aquí a la izquierda El botón Para que os unáis en mi tripulación No dudéis de hacerlo Nakamas Y ya sabéis En dos semanas Otra review de One Piece Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas